Pelota de Franchi, buena mucha para... ¡Gol, gol, 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 Ortiz! ¡Gol, gol, 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 Ortiz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De progreso! ¡Bum! ¡Bum! El bombardero del Sandú, Jean Rafael Ortiz, a los tres minutos de juego. Le ha arrancado el partido en el estadio con Xenola. Franchi fue colocando la pelota en un pase. Muy bueno, muy bueno entre líneas. Allí falló Moderneli, falló también la presencia de Santiago Rodríguez y le cayó a Jean Rafael Ortiz, que no dejó de correr. ¡Fue, fue, fue, fue! Y luego colocó la pelota. ¡Baja! La pelota entró en el medio del arco decretando el tanto de la apertura. Jean Rafael Ortiz, la bomba. El bombardero del Sandú, progreso uno, centenario cero. Y no me equivoco, es Alejo Delgado, el que corta la pelota y el ataque de centenario y se manda a toda velocidad. Descarga con Franchi, con esa zurda intacta. ¡Qué calidad! Le puso de revés, con tres dedos, la pelota larga para que se metiera como cuña en el área. Ya Rafael Ortiz tocara de primera, definiera. Y progreso no solamente gana, sino que abraza la punta del campeonato. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Y mira, lo traban justo, lo traban justo cuando la pedía por adentro. El peladito Fernández, sale Ventancur, la va marcando Franchi, sigue Ventancur, Ventancur con la pelota, se viene otra variante en el gaucho. El varón de Ventancur colocó el pase por el costado izquierdo para Sosa. Bailotea Sosa, al medio para Santiago López. Al lanza el balón por el costado izquierdo, ahora para Ventancur. Centro para Polmar, ¡Ramos! ¡Gol! ¡Gol! De Centenario Polmar, ¡Ramos! Así son los goleadores. A veces no la tocan y cuando la reciben la mandan a guardar. El balón por el costado izquierdo cuando Varela les anunciaba que estaba mejor posicionado Centenario. Sosa lanzó el centro y Polmar, ¡Ramos! Con más altura que Méndez, el arquero. Se la cabeció por arriba, empatando el juego 17 minutos. Bajo lluvia torrencial, grito generalizado de la hinchada en la bubucela. En la tribuna del Conchenola, ¡empató el goleador Ramos! Para mí clave el ingreso de Santiago Sosa, ha tenido incidencia directa en la mejoría de Centenario. Es el que le deja la pelota a Ventancur, tira al centro y aparece como un rayo con los que están cayendo aquí en el Goyenola. Para mí calcula mal Mendes, le gana la acueriada en el aire justamente Polmar para poner el empate. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Va a reponer Marcos González con las manos, señores, tira la pelota en dirección a Jean-Rafael Ortiz. Se le escapó afuera la bichota. Es un saque lateral, arriba las manos para el marcador. Va reponiendo la pelota, sacando el futbolista Mendoza. La tira larga por el costado, allí recoge por adentro Marcos Oliveira en la mitad de la cancha. Oliveira para Moreira, Moreira con el varón, va Moreira. ¡Buena pelota para Ortiz! ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De progreso, Ortiz! El bombardero Jean-Rafael Ortiz, ahora Moreira. Se vistió de Franchi, de número 10. Le metió de similares características al primer gol, el pase. Le sirvió un pase a Ortiz, que rápido, rápido invadió el área y definió cruzado al posto izquierdo. Cuando van 25 minutos de juego del segundo tiempo, el bombardero doblete personal, Jean-Rafael Ortiz para el caucho. Progreso 2, Centenario 1. Puede salir o no puede salir, pero esta es la idea de progreso. Intensidad y dinámica. Quiere buscarle la vuelta, no le busque la vuelta. Es así como juega Progreso. Claro, no puede jugar todo el partido de esa manera. Pero los dos goles fueron un calco, con intensidad, con velocidad, incluso en la definición rápida. La para Ortiz, que está mucho más fino que en años anteriores. La para y con derecha la pone contra el palo. Pasó a ganar ahora el puntero del campeonato. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.